Vámonos con tu tema, mi muñeco. Vámonos, mi Ceci, porque traigo un tema bien interesante para todos ustedes. Vamos a hablar precisamente, mi Ceci, de las vitaminas en los alimentos y qué hacemos con todo esto, ¿verdad? Pues bueno, primero quiero hablarles de la importancia de las vitaminas en la alimentación. Fíjate, mi Ceci, ya lo hemos platicado en otras veces, pero quiero hacer hincapié de esto. Esta importancia, pues bueno, es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, principalmente, ¿ok? También todo esto, pues bueno, nos va a ayudar principalmente a mantenerlo fuerte. Algo también importante que hacen las vitaminas, no como tal, nos van a dar una energía, pero sí nos ayudan muchísimo para que esta energía pueda ser funcional. O sea, también para la salud de nuestros huesos, de nuestra visión y pues para muchas otras cosas, ¿no? Por ahí hay unas enfermedades que luego de repente son como muy, ¿cómo se puede decir? Como comunes en este caso, principalmente el escorbuto, que es una deficiencia de vitamina C. Y también el raquitismo, que es una falla en la vitamina D, ¿ok? Nosotros aquí en México, pues bueno, no sufrimos tanto de esta parte. En la vitamina D tenemos muy buen sol, pero pues también hay que tener muchísimo cuidado cuando tenemos alguna falla de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes principales de estas vitaminas? Pues bueno, primero tenemos a las frutas cítricas, como las naranjas, limones, ahorita que hay un montón de cerezas. ¿Les gustan las cerezas, chicas? Sí. Buenísimas, ¿verdad? Y muchas cerezas hay. Sí, y bien barata, Ceci, hoy ayer, sesenta pesos el kilo. Y de súper dulces, muy ricas, entonces, vámonos a los tianguis, yo soy muy fan de los tianguis. ¿Ah, sí? Sí, 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 y los mercados me encantan, ¿no? Ay, que a propósito, mira, Jorge. Mándeme. ¿Qué crees? A ver, a ver. Nos mandan un saludo, Miguel Ángel Cueva, saludos a Ceci Neri y el gran equipo de Arriba Corazones, los sintonizamos, ¿desde dónde crees? ¿Desde dónde? Desde el mercado de San Juan de Dios. ¡Qué bonito, ahí está! A mí me encanta ese mercado, saludos a toda la gente del mercado de San Juan de Dios. Fíjate, precisamente en el mercado de San Juan de Dios también hay un apartado donde venden verduras, hay carne, no es carne y sedia, no es buenísimo, todo ahí. Entonces, un saludo a toda la gente. Vámonos a los mercados locales y a los tianguis también ahí. Y fíjense, algo bien importante, pues bueno, todo eso lo podemos encontrar, la vitamina C, ahí las espinacas también, el brócoli, que todos estos que son verdes nos aportan vitamina K, los productos lácteos también, mi Ceci, ahí podemos encontrar en el queso, en el huevo, también en la leche, vitamina D y también algo súper importante que en el pescado, la carne nos aporta todas las vitaminas del complejo B, principalmente la B12, ¿ok? La importancia de una alimentación variada, pues bueno, siempre recomendamos que sean al menos 5 verduras al día y ahí mismo incluir algunas frutas de diferentes colores. Es la variedad, mi Ceci, entonces si algo se te antoja y luego dice mucha gente, ¿no? Es porque tu cuerpo lo está llamando y lo está necesitando. Entonces hay que hacerle también caso a todo esto, ¿no? Algo también súper importante, pues bueno, las vitaminas y alimentos procesados. Aquí los alimentos procesados, mi Ceci, se pierden muchísimo estas vitaminas. Por ejemplo, los panes de caja, la leche que ya viene envasada, todo esto. Muchas veces nosotros podemos ver o revisan las etiquetas, ¿no? Añadido o enriquecido. Entonces siempre se busca como ponerle esto que se pierde en este preciso momento cuando se está procesando un alimento. Se pierden muchas vitaminas, pues por el proceso natural, ¿no? Pero son añadidos. Siempre es mejor consumirlos de una manera natural. Y por último, pero no menos importante, el punto número 5, mi Ceci, suplementación de las vitaminas, ¿ok? Todas las personas necesitamos incluir vitaminas en nuestro día a día. Pero también no hay que excedernos, porque luego hay gente que dice, ah, es que la vitamina C es buenísima. Pues sí, pero si hacemos un exceso, no es lo más recomendable. Siempre hay que ir con los profesionales de la salud. En este caso, pues los médicos son los que podrían decirnos eso. Los nutriólogos también, pero aquí yo digo algo, mi Ceci. Nosotros como nutriólogos no podemos prescribir ningún tipo de fármacos, ni hacer ningún ajuste en el tratamiento farmacológico de alguien, ni mucho menos decirle a alguien que se tome algún medicamento, ¿ok? Yo sé que las vitaminas, pues bueno, son suplementos. Podríamos dar alguna orientación, pero los indicados para todo esto siempre va a ser el médico. En cantidades, en dosis y en momento del día. Entonces, pues ya lo sabemos, ¿no? Estas vitaminas hay que consumirlas todos los días de manera natural o si es necesario, pues acudir con un médico si es que tenemos alguna deficiencia de todas estas que estuvimos hablando, pues para tener esta suplementación, mi Ceci. Entonces, pues ahí está este tema que de verdad a mí se me hace bien interesante porque luego lo dejamos siempre hasta el último, ¿no? Las vitaminas, pues sí, creemos que ya están ahí por añadidura, pero no, hay que incluirlas también. Recordemos siempre los alimentos frescos, la comida rica que nosotros preparamos en casa, evitar todos estos procesados o ultra procesados que pues nada más nos aportan grandes cantidades de energía, pero pues bueno, entre sus ingredientes, grandes cantidades de azúcar, también de grasa. Entonces, pues no sería como la recomendación más saludable para todo esto. ¿Cómo ves, mi Ceci? A mí me encanta todo esto y ¿sabes qué, Jorge? Lo principal es saber qué es lo que estás consumiendo, para qué te sirve. Porque en ocasiones, bueno, vamos al mercado, vamos a los tianguis, en fin, pero vemos que la pitaya o que vemos las cerezas, en fin. Sí, pero hay que saber, o sea, hay que identificar bien de qué manera tenemos que comer también las frutas, las verduras, a qué nos ayudan. O sea, la naturaleza es tan sabia y la fruta también que es de temporada. Porque es la que necesitamos por temporada. Por supuesto, mira, ahorita, ¿qué tenemos? Si nosotros nos fijamos, muchas frutas que tienen agua. Mucho mango. Grandes cantidades, exacto. O sea, el mango, la piña, la sandía, que ahorita está así súper jugosa. La sandía rica. El melón. Y si nosotros nos vamos, ahora sí como ya en invierno, mi Ceci, la naranja, las mandarinas. La mandarina. El tejocote. La vitamina C. Pura vitamina C. Entonces, cada estación del año nos va dando lo que nosotros necesitamos, así como bien, tú lo dices. Entonces, siempre una de las recomendaciones que hacemos nosotros, vamos consumiendo productos locales, productos regionales, porque es lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Exactamente. Entonces, ya viene ahorita la temporada, así que luego platicamos de esto, mi Ceci, la dieta de la milpa. Así se llama, que es bien, bien interesante. La siguiente plática, dieta de la milpa, por favor. Quedamos ahí con el tema. Entonces, esta les va a gustar muchísimo porque, pues bueno, es un plan muy bonito. Es así como casi, casi, podríamos decirlo exclusivo para los mexicanos, pero pues no se puede regionalizar también en otros países del sur de aquí de nuestro país tan bonito y tan querido por todos nosotros. Bueno, pues ya saben, a consumir fruta, verdura, todo lo que tengamos en el mercado, hay que comerlo, por favor, porque es un privilegio. Uy, sí. Vivir en México por todo lo que tenemos los mexicanos. Exactamente. Te vas a otras partes y carísimo todo. Sí, y no lo hay aparte. Exactamente. Tu número telefónico, mi muñeco, para los cursos, también las consultas para que aquellas personas que quieran ponerse muy bien, bajar de peso, llevar una buena alimentación. Fíjate, mi Ceci, que precisamente en eso ahorita, pues bueno, estoy ya incursionando en la parte de las consultas en línea. Entonces, si alguien por ahí tiene alguna inquietud o alguna asesoría, estoy a sus órdenes en el 3311-542088 para todos ustedes. Me llaman, mandan un mensajito, Jorge TV, te escuchan arriba, corazones, y pues ya platicamos que es el objetivo que ustedes quieren y podemos empezar a trabajar. Ya los cursos, mi Ceci, estoy trabajando en esos. Yo creo que a más tardar en el, a finales de agosto, vamos a tener ya el primero y voy a venir aquí a lanzarlo. Ándale, pues, perfecto, ¿qué crees? Dice, hola, soy Lourdes Delgado, excelente programa, los felicito, bendiciones para todos en el mercado de Atemajac, nos están escuchando. También podemos encontrar todo tipo de frutas, verduras y hasta las carnitas para hacer unas ricas tortas ahogadas. Dijo tortas ahogadas y se me antojaron, por favor, Lourdes. Que nos diga dónde está para llegar allá a la pasadita, oiga. Entonces, vámonos también al mercado de Atemajac. Y si usted nos está escuchando en cualquier otro mercado, mándenmelo por favor aquí por mensaje y díganos qué mercado es para mandarlos saludar. Claro que sí, un abrazote para toda la gente. Y de ellos, no duermen, mi Ceci. No. Desde bien tempranísimo. No temprano. Ahí están ya trabajando, pero muchas gracias. Eligiendo la fruta, la verdura, todo padrísimo. Sí. Y también el mercado de las flores. Ah, sí. Precioso. ¿Tienes ahí otro saludo? Tenemos un saludo muy, muy importante. Nos escribe la señora Margarita Magaña Lua y nos dice, saludos, bello programa. No me lo pierdo y lo sintonizo desde la colonia La Tusanía en Zapopaná. Un abrazote.